La ruta del té es una ruta histórica iniciada por la expedición española Elcano en 1522 desde Sevilla a Filipinas. El récord Hong Kong-Londres recorre la ruta seguida por los clippers que transportaban el té desde China hasta Inglaterra en la segunda mitad del siglo XIX. Célebre fue la Great T-Race de 1866 que enfrentó a cinco clippers más modernos y rápidos de la época. La regata tuvo gran repercusión mediática y concluyó de una manera muy emocionante con los tres primeros competidores remontando el río Tamisis con la misma marea y atracando en los muelles de Londres con pocas horas de diferencia tras 99 días de navegación. A bordo del Maserati se encuentran cinco tripulantes, el patrón italiano Giovanni Soldini, dos españoles Alex Pella y Oliver Herrera, el italiano Guido Broggi y el francés Sebastián Audinegg. Recorrido entre Hong Kong y Londres entre 30 y 35 días. Y ha salido con viento del noroeste con lo cual es un ángulo rápido para el barco. El récord Hong Kong-Londres es un gran desafío. Tienes seguramente muchas partes diferentes. La primera es la salida. Las primeras dos mil millas son muy difíciles porque hay una navegación muy, muy compleja, muy peligrosa. Está lleno de pequeñas islas, de bajo fondo, está lleno de pesqueros que son muy pequeños y que tienen luz, que no se sabe qué luz son, que son muy, 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 muy extrañas. Y, bueno, está lleno de tráfico comercial. Muchísimos cargos que se van para el indiano y que pasan para Singapur. Y también alrededor de Singapur hay bastantes eventos de piratas. Y entonces, bueno, las primeras dos mil millas son difíciles. Es también muy importante hacerlas bastante listas porque, claro, sobre todo en la segunda parte no hay mucho viento. Pasamos el ecuator, entonces es muy importante coger una finestra que sea buena. Después hay, bueno, la travesía del indiano. En este momento no es muy favorable porque hay dos depresiones tropicales que nos cruzan nuestra ruta y que pueden quitar el viento. Son complicadas. En el estrecho entre Jakarta y Java, es una zona de mucho tráfico. Yo creo que, no voy a repetirme, porque lo has explicado muy bien Giovanni, mucha navegación pura con obstáculos, pequeños riesgos en el que habrá que estar concentrado no solo en la velocidad del barco, sino en lo que hay alrededor del barco. El segundo tramo del índico, ahora mismo hay dos ciclones o dos tormentas tropicales que están pasando, que, bueno, por eso también es un arremotivo por lo que estamos aquí, que no podemos salir. Y, evidentemente, no deja de ser un índico, aunque es un poco alto, pero es un océano índico con mucha distancia. La tercera dificultad es el paso de Buena Esperanza, que, como dice Giovanni muy bien, su nombre lo dice todo. Esperamos poder pasar con un buen momento, con un buen encadenamiento meteorológico. Y la cuarta dificultad, evidentemente, es la llegada al invierno del norte de Europa, con todo el tren de borrascas que barren el continente, y encontrar un buen paso para meternos, esperemos con no mucha mar. Y, bueno, este es una de las cuatro dificultades. Aparte de esto, es un recorrido bonito, histórico, y que llama mucho la atención. Sí, la verdad es que sigo desde hace muchos años, evidentemente, la carrera del Giovanni. Yo, como mediterráneo, Giovanni también es un referente, porque ha conseguido, en su país, en Italia, transmitir su pasión por el mar a millones de italianos. O sea, que para mí lleva muchos años haciéndome la oceánica a un nivel muy alto, en barcos diferentes, realmente que hace muchos años que lo sigo. Curiosamente, no nos conocemos desde hace tanto. Yo, cada vez que he venido a Maserati, nos hemos cruzado, me ha llamado para llevar su barco cuando él no estaba, pero, en cambio, tengo una muy buena relación, y parece que seamos viejos amigos sin tener muchas relaciones desde hace muchos años. Así que, para mí, yo espero, evidentemente, cuando navegas con una persona así, yo hago un poco de esponja, aprender mucho de él. Yo tengo una experiencia relativa y reciente, muy intensa, en este tipo de barcos, o sea, que espero también aportar mi experiencia al equipo.